Nos encontramos en el barrio 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí, en donde 38 familias se encuentran en situación de riesgo debido a la creciente súbita del río. Anoche una avalancha arrasó con 8 viviendas. Como puedes ver, aquí anoche hubo una avalancha, se llevó aproximadamente 8 casas, hay como 30 casas más en riesgo, hay como ciento y pico de niños también en riesgo, hay varias familias afectadas, entonces queremos que el señor alcalde venga nuevamente y se pronuncie, porque él vino el 24 acá, pero solo se tomaron unas cuantas fotos, un protocolo que hicieron y regresaron, sabiendo ellos y siendo conscientes de que estamos en un riesgo grande, de que se nos puede llevar la casa a los habitantes de aquí abajo. Todos sabemos y somos conscientes de que si ellos tuvieran donde tener esas casitas, no vivieran aquí, porque todos saben que en cualquier momento esas casas se las puede llevar al agua. Entonces, si ellos saben que esa casa, si el alcalde sabe que la gente que vive acá hizo esa casa ahí, es porque obviamente no tienen donde vivir, ¿sí me entiendes? Entonces la necesidad que hay acá es grande, necesitamos que nos tengan a nosotros más en cuenta, porque por más que sea la margen derecha, siempre ha sido zona roja por el río Guatapurí, y no es tanto el 9 de marzo, pescaditos, paraíso, zapatos en mano, que es la primera afectada, porque si el río se nos mete por ahí arriba, los afectados vamos a ser todos, desde la cuarta hasta acá hasta el río, entonces necesitamos que el alcalde venga y se pronuncie con nosotros, que venga hoy mismo, porque hay gente que no tiene donde dormir, no tiene en casa, anoche no durmieron, hay muchos niños, aquí hay muchos mosquitos, arriesgando un dengue o arriesgando una tuberculosis, quizás que le puede dar por el sereno, por la lluvia, entonces necesitamos que venga el alcalde y se pronuncie con nosotros, que nos haga prioridad. Quedé sin nada, se llevó todo, mi ropa, mis camas, mi carreta, todo se llevó, toda la creciente. ¿Qué te encontrabas haciendo en el momento en que tu vivienda se desplomó? Estaba durmiendo la niña, cuando se presentó la crecía, se desplomó la parte de al lado, que fue comiendo, fue que corrí con la niña y mi perrita fue que llegué al lado, están los vecinos del frente, fue que llegué, hasta que llegaron, me auxiliaron a mí, porque el rancho iba cayendo a medio lado, como ustedes ven, como está, como se cayó. ¿Al ente municipal para que les dé una solución a ustedes? Bueno, que nos tratan de reubicarnos, que nos den un hogar o algo, porque nos tienen nosotros como amaregallo, que nos van a reubicar, que nos van a reubicar, y es nada, aquí, que debería estar aquí el gobierno, debería estar la zona de la alcaldía, de la nación, y no están. ¿Cómo quiere decir que tiene que pasar esto, lo que está pasando, para que ellos puedan ver lo que estamos aquí en zona de riesgo? Yo eres ciudadana venezolana, ¿hace cuánto te encuentras viviendo acá en el sector 9 de marzo? Yo aquí tengo tres años, en Colombia tengo cinco años. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo dos niñas. ¿A qué te dedicas? Al reciclaje. ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Perdiste tú también tu instrumento, tu implemento de trabajo, tu medio de trabajo? Bueno, empezar de cero otra vez, como siempre tener la fe en Dios por delante, y empezar otra vez de cero, a ver qué nos espera más adelante lo que nos dicen los de la alcaldía, a ver qué respuestas nos van a decir a nosotros. La mayoría de habitantes de este sector son población migrante, ya con un estado regular, pero lamentablemente son poblaciones que no han sido atendidas por el municipio. Hace dos días estuvo acá el señor alcalde, y de verdad que nos causó una impresión bastante negativa, porque cuando él preguntó qué tipo de personas vivían aquí, se le habló de que vivían personas migrantes. Él tuvo una actitud bastante déspota, como que no quiso prestarle más atención. Esa fue la percepción que nosotros tuvimos acá. Quedó en gestionar una maquinaria para socavar las islas que se hicieron acá, que desvían el río, pero hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Esta mañana el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Arturo Calderón, manifestó en algunos medios de comunicación que ellos se reunían a las 10 de la mañana, pero aquí no había un plan de contingencia, no hay un albergue, no hay nada, nada, nada. Hasta esta hora no hay nada para la población que se ha visto afectada por la caída de sus viviendas y las que están en alto riesgo. En el caso dado de que no haya una respuesta por parte del alcalde municipal, ¿dónde piensan dormir las personas que anoche perdieron, digamos, todos el techo donde dormían, donde vivían a raíz de la creciente? Eso, estamos reunidos con la población porque ellos pernoctaron en la calle. Como les digo, no hay un lugar donde ellos estén, no hay otra opción, ellos no pueden devolverse a su país, no tienen otros familiares aquí en Valleupar o en cualquier parte de Colombia donde se puedan refugiar y ellos lo que manifestaron es que van a seguir acá en las calles. Ya acá hay algunos vecinos que nos han puesto a disposición sus viviendas para que los niños puedan dormir, pero las madres y los padres de cabezas de hogar de acá se están pernoctando afuera en la calle. Quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, a la administración municipal y departamental para ver qué ha pasado también con las mesas migratorias que se firmaron en el municipio de Valleupar en octubre y en agosto porque eso también nos va a conllevar a gestionar recursos con donantes internacionales para la afectación que hay en este momento y para atender a la población migrante y colombianos vulnerables que están en la margen derecha. Son ya más de cinco meses que se firmaron estas mesas migratorias, no se han instalado. Queremos saber qué ha pasado con eso porque hay recursos en Colombia para atender y están esperando que el gobierno municipal y departamental manifiesten la emergencia para que podamos sentarnos y entre todos poder gestionar la ayuda que se necesita en este momento. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Telefono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.